Aquí estamos en la exposición de llantas, como podéis ver, tenemos una balda completa vacía. Recordad que vamos a hacer el directo, que por eso está vacía, pero hoy vamos a hablar de unos productos nuevos que hemos incorporado. Vamos a ir poco a poco hablando de estos tipos de productos que tenemos y las diferentes categorías. Si queréis saber de qué producto vamos a empezar a hablar, quedarse hasta el final, ¡dentro vídeo! Hola a todos, soy José de Todo Llantas Soy, aquí estamos otro vídeo más, otra semana más, y hoy vengo a presentaros uno de muchos productos que tenemos aquí, que hemos traído nuevos y es la marca Quiz. ¿De qué va esta marca? Esta marca es para que tú mismo, sí, tú mismo que estás detrás de la pantalla viéndome ahora mismo, te puedas reparar muchas cosas de tu coche. Y voy a explicar, voy a hacer poco a poco un unboxing de cada uno de ellos. Ahora os voy a presentar todos los productos que tiene la marca en sí, todos los productos que gasta esta marca y para qué sirve cada uno de ellos. Pero iremos haciendo un unboxing y de cómo se utiliza cada uno. Así que vamos a presentaros los productos para que veáis todos los productos que tiene esta marca y veáis que es una marca de renombre, reconocida y los precios son muy asequibles y te puedes arreglar tú mismo, como he dicho bien antes, las cosas. Empezamos con el repara impacto de cristal. Como podéis ver ahí en la caja, no sé si se ve bien en la cámara. Vale, perfecto. Mirad qué precio tiene también, ¿eh? 20 con 12, o sea, el precio es, y viene aquí completo. Os voy a explicar un poquito por encima, pero haremos un vídeo más detallado de cómo se utiliza este producto. Como podéis ver, se centra bien en el impacto y viene ya con una especie de masilla de cristal, específica para cristal, para echársela y luego limpiarlo bien. Pero bueno, lo haremos en un vídeo mejor, como he dicho, tanto este como todos los que los voy a presentar para no repetirme más. Aquí, ahora vamos con el siguiente, a ver que coloque bien esto. Aquí tenemos un restaurador de metales. Como podéis ver, para poder restaurar cualquier tipo de metales. No solamente llantas, no solamente para golpes cromados, se vale para todo, hasta para el mismo anillo, alianza y todo eso. Precio muy buen, muy buen precio también. Ya te digo que esta marca se está vendiendo muy bien con gente que yo he comentado y nosotros la hemos traído y de verdad que aquí en el taller la estamos vendiendo muy bien. Viene aquí el líquido, o sea, el gel que se le echa, metalpolis, y viene también con una valleta aquí dentro, como podéis ver, y sus instrucciones. De todas maneras, como he dicho, iremos haciendo un vídeo detallado de cómo se utiliza cada uno y ya no me repito más. La última vez que digo esto. Seguimos con el siguiente producto. El siguiente producto, de hecho, ya hemos vendido unos cuantos y funciona muy bien, dicho por los clientes, y es un reparaplásticos de paragolpes del coche. Como podéis ver aquí en la cajita, si te puedes acercar para que se vea bien. El antes y el después. Los paragolpes que llevan el negro abajo muchas veces pierde el color del sol y todo eso. Y con este material, el Black Plastic Colors, que se llama en la marca Quiz, te puedes reparar tú mismo. Eso, viene preparado con el key completo, como las otras cajitas que os he enseñado. De todas maneras, las vamos a abrir. Viene con dos tipos de esponja. Una más densa y otra menos densa, más suave. Y el producto que se le echa, o bien a la esponja lo podéis echar, o bien en el plástico directamente. Pero, vamos a ir explicándolo mejor, haciéndolo nosotros aquí en el taller con cada uno de los productos. Seguimos presentando más productos de la marca Quiz. Sé que este vídeo va a ser un poco largo, pero así vais a conocer bien todos los productos que tiene esta marca y para que veáis que vosotros mismos lo podéis hacer. Realmente es muy fácil y muy sencillo. Aunque yo haga luego los vídeos, pero es muy sencillo hacerlo. Reparación de llantas. Si te puedes acercar, qué pena que no tenga aquí una llanta, me voy a enseñar. Cuando le dais un golpe, una rozadura, un bordillo, que os coméis un trozo de aluminio de la llanta. Este key, a ver, perdón, que lo veáis bien. La cámara me está echando la bronca. Este key viene preparado con su masilla para aluminio, específica para aluminio. Perdón, eso no era la masilla, esto era la pintura, perdón. La masilla es esta de aquí. La masilla va ahí dentro, específica. La pintura, la pintura y una lija que va justamente aquí abajo. Aquí tenemos la lija justamente para darle también. Viene muy bien preparado, muy bien especificado y con sus instrucciones para que sea fácil de usar. Vamos por el siguiente, que este es un top ventas. Pulir los faros. Mucha gente venís a los talleres como el mío, para que yo os pulado los faros, pero ya estáis viendo el precio. Te lo puedes hacer tú mismo en casa. Sale 20 con 12 realmente. Parece a teletienda esto, no voy a decir precio ya, vamos a seguir hablando de los productos. Y es muy fácil y muy sencillo, porque viene con todo. Viene con la cinta de carrocero para poner alrededor del faro. Viene con su lija. Ocho tipos de lijas diferentes van dentro de la misma cajita, porque va a una más gruesa, luego una menos gruesa. Tienes que ir de mayor, o sea, de lija más gruesa a lija menos gruesa para dejarlo el faro, como veis aquí, el antes y el después. Todo viene bien detallado, pero haremos un medio para que veáis que es fácil de utilizar. Seguimos con el siguiente producto. El Clean Abrillantador Cera Reparadora. Aquí, 9 en 1. Esto viene muy bien preparado. Esto vale para cualquier tipo de superficie, ya bien sea cristal, ya bien sea chapa, ya bien sea cromado, ya bien sea paragolpes, llantas, viene con sus esponjitas, viene con diferentes esponjitas. A ver, lo voy a sacar entero para que lo veáis bien. El producto, las esponjitas diferentes. Cada esponja es para una superficie. Esta es para la superficie exterior, digamos, para la chapa. Esto es para el interior. También reconstruye todo el tema del interior. A veces al interior le damos con la uña sin querer al volante, dejamos marcado. Se le pasa con el producto y lo restaura bastante bien. Lo deja bastante bien. Luego tenemos la de los cromados, que es esta de aquí. Y ya para finalizar, tenemos la de los cristales, que es esta de aquí, la valleta que tenemos aquí. O sea, como veis, viene muy bien preparado. Vamos a ver, luego lo recogeré. Lo dejamos aquí para no teneros mucho tiempo a la espera para presentaros el siguiente producto. Como veis, los productos vienen muy bien detallados, muy bien preparados, como he dicho al principio, para que podáis vosotros haceros vosotros mismos. Seguimos. Repara arañazos de carrocería. Más de lo mismo. Esto restaura cualquier tipo de arañazos en cualquier superficie. Mucho ojo, ya sea un faro, cristal, lógicamente, si es de plástico, sí. Ya sea chapa, ya sea paragolpes, con esto lo podemos llegar a restaurar. Esto lo tengo que probar realmente antes de deciros si va bien o no va bien. No sé si va bien, pero siendo de la marca que es, seguramente irá bien. Cuando lo pruebe, lo veremos. Restaurador de chapa o paragolpes de arañazos. Ven reparador como pone ahí. Esto sí que está funcionando muy bien porque ya se lo ha llevado un cliente y lo ha probado en su coche en un Honda A con rojo que siempre nos ve en todos los vídeos y me ha dicho como habla él, hermano, esto va muy bien, bro, va muy bien. Me lo dice así. Perdonad, pero es que habla así y es por eso. Siguiente producto, otro reparador de arañazos con pintura incluida. El problema de esto es que hay muy pocos colores, no hay muchos colores como podéis ver ahí. No, si el precio no hace falta que lo enseñes, que no quiero hacer la teletienda. Y esto pues ya explicaremos bien cómo funciona también porque no lo hemos probado, no puedo decir si funciona bien del todo, no. Los otros productos que os he ido enseñando de momento sí que van bien. Y este es un éxito de ventas que son para los arañazos de las lunas, tanto de los cristales delanteros o traseros, que este va muy bien y viene igual de preparado que los otros. Así que no me quiero enrollar más, haremos vídeos de cada uno de ellos para que veáis cómo se utiliza, pero ya digo, la marca por dentro lleva sus instrucciones, es muy fácil de utilizar, es un producto que se está vendiendo muy bien, o sea, todos sus productos se venden bastante bien. Si tenéis cualquier duda, dejadme en los comentarios y poco a poco iremos haciendo reviews o unboxing de cómo se utiliza cada uno de los productos. Y si queréis más vídeos como este, justamente aquí, aquí, os suscribís y recordad siempre, productos para cuidar vuestro coche, muy importante, esto lo podéis hacer vosotros mismos, tenerlo en cuenta y también estará en nuestra web próximamente y el siguiente vídeo justamente aquí y si tenéis dudas, comentarios aquí abajo. Nos vemos, adiós.